Hasta trajetes, armas, ¿eh? Hasta dobles. Madre mía, tío. Bueno, chicos, que tengáis buena caza. Me paso con repes. Venga, reywe. Nos vemos, tío. Gracias, guapasate. One time, amigo. 99, enemigo. De verdad, más menudo. Eso está claro. ¿Eh? De pese a que llevarnos unos dos de piardes. Están cerquita, la antena. Ya están ahí arriba. En el dos. ¿En la batería? Sí. No agarres la antena, ¿eh? Van a saber que vamos a ir para allá. ¿Verdad? No agarres la antena, ¿eh? ¿Verdad, no? ¿Verdad? Sí... Ahí está, no tira. Está aquí uno en el 2. Muerto uno. ¿Los están los dos también? Los otros están por aquí. Tienes gente allá, eh. Sí, hay gente por aquí enfrente. No vas con los de arriba, eh. Eh, eh, aquí hay guisa, guisa. He ido, eh. Eh, eh, aquí hay guisa, guisa. Me mató, guay. ¿Qué? Me mató. Muerto uno. ¿Qué? Me mató. Me mató. Me mató. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está, tío? ¡Ahí abajo! ¡Ah, ya le veo tirando su luta! Pero hay otro aquí arriba, el que te mató... ¡Gracias! Gracias. 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 Pinche neblina no me ha dejado ver. No soy una mierda, tío. ¿Ya subieron? Sí, está para arriba. A la madre... A la madre... A abajo, otra vez. A la madre... Ahí está. Bueno, bueno, bueno. ¡Muchas culos! Tiene que haber otro, ¿eh? Es de la machinagua esa, por verdad. ¡Muchas culos! ¿Eres? ¡Gracias! ¡Gracias! No queda muy chingón, güey. Está andando por la espalda, ya no dispara. Se lo vamos a Escondidete de la piedra A ver si no nos la hace También No lo ves No Nada No lo ves Tío Oh ya va El aguito ¿Pero dónde? ¿Pero dónde ganó, güero? ¿Pero dónde está? Ahí está Miren enfrente Detrás de la piedrita Qué buena Sí, 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 sí Ahora el de rojo ¿Qué llevaba? La Machenhauer La Machenhauer La Machenhauer, ¿no? Sí, se escuchaba el sonido ese que tenía Y ahí nos chingamos a los más perros A todos Les dimos Me mató un rata, tío Estaban escondidos todos Con el nivel que tienen, tío Eh, falta el de allá abajo Falta el de allá abajo, no Ah, no El de abajo subió Este era el de allá abajo El de abajo subió para arriba El otro estaba escondido aquí Es que como entraron todos Todos vían buenos Buen nivel, buen todo Todos andaban campeando Sabían que se iban a armar los chingadazos Si salían así nomás Al descubierto Me salió el tiro para la culata Te dije a ver si chingamos Te apretes uno o dos Último Nos trajimos La amenaza La amenaza La amenaza La amenaza